Campeche nos asiste la razón no solo histórica sino la jurídica. Si se realizan como siempre hemos manifestado, defenderemos y haremos las estrategias legales porque así nos hemos conducido aquí en Campeche. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó con fundamento pero improcedente la queja del gobierno de Campeche contra el amparo para que Quintana Roo dote de agua potable a comunidades asentadas en la franja limítrofe de Calakmul, el subsecretario de asuntos jurídicos y derechos humanos Alejandro Medina Piña aclaró que no es una derrota pues el asunto se resolverá a fondo y se pugnará por el respeto al marco jurídico y advirtió que defenderán la soberanía del territorio estatal. No ha sido notificado el poder ejecutivo, que fuimos los actores, del contenido de esa sentencia. No se trata ni de victorias ni de derrotas pírricas en este momento. ¿Por qué? Porque eso es un recurso como su nombre lo denomina y el asunto ese se va a resolver en el fondo. Nosotros estamos haciendo valer todos los derechos que tenemos como Estado y sobre todo pugnando porque exista el pleno respeto al marco jurídico, a la autonomía y a las constituciones de cada uno de los Estados. Tenemos que esperar que estemos debidamente notificados y sobre todo tener pleno conocimiento del contenido de la resolución. Medina Piña confió en que la sentencia definitiva sobre el conflicto limítrofe será favorable pues a Campeche le asiste la razón histórica y jurídica. Además, aseguró que el gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Calakmul han atendido a las comunidades ubicadas en la zona limítrofe. Y sabemos cuál es su clamor de la gente, cuáles son sus principales necesidades básicas. El municipio hace sus esfuerzos por dotar de agua, las comunidades se están atendiendo, el Estado ahí está presente, está el registro civil, está la fiscalía, está la seguridad pública y ahí seguiremos. Con imágenes de Ángel López e información de Alejandro Balán, Telemar Noticias.